Bueno, en reiteradas oportunidades he manifestado a la ministra de Salud de la Nación la posibilidad de empezar a poner la tercera dosis de vacuna, concretamente el personal de salud, que son los primeros que se vacunaron y de ahí en más seguir el orden, ejemplos mayores de 60 años con comorbilidades, teniendo en cuenta que hay disposición de vacunas. La ministra no me lo permitió en su momento y tras la vez a la sede de COFESA es lógico pensar que todos los ministros de Salud del país van a poner primero a la gente que no tiene ninguna dosis, después completar la segunda dosis y decir no ir por la tercera. No es la situación de Jujuy, Jujuy ha hecho toda la vacunación en más del 90% y además hay un decreto del gobernador que obliga prácticamente a la gente a vacunarse. Tenemos el vacunatorio móvil, los puestos de salud, hemos vacunado en toda la provincia, casa por casa. O sea que hasta acá que no se quiso vacunar, aún incluso con el decreto que se aumentó, la cantidad de gente que se vacunó, difícilmente lo haga o va a tener que ser alguna situación especial, como que concurra a algún lugar donde le pidan el carnet de vacunación si no, no va a poder entrar para que se vacune. Claro que tenemos vacunas porque Nación ahora ha enviado vacunas. Mala, las vacunas que me dan a ser están con fechas de vencimiento muy próximas, algunas fines de octubre o hasta noviembre. Por esa misma razón, yo he solicitado también que entre que la gente no se pueda vacunar y las vacunas estén disponibles en la cámara de vacunas o que Nación la redistribuye a otra provincia o nos permita vacunar de tercera dosis al personal de salud. Nosotros estamos listos para cuando apenas nos den el visto bueno o la luz verde, nosotros vamos a vacunar al personal de salud, que es lo que hemos solicitado, y acá son los primeros que se vacunaron y continuando luego con los mayores de 60. La vacunación contra el coronavirus llegó para quedarse y va a ser como la vacunación de la gripe A, te vas a tener que vacunar todos los años. Mientras no haya una vacuna que te dé larga inmunidad, vas a tener que vacunarte un par de veces al año casi seguro y si es necesario tener una tercera dosis.